Esta es la historia de Rocky Marciano, la leyenda, el campeón de campeones, el hombre en el que se inspira la película, Rocky Balboa. Rocky Marciano es un boxeador que ganó todas sus peleas. Es uno de los pesos súper pesados, considerado el más ligero, el más rápido, el más resistente, el más letal. Empezó a boxear en 1952 y se retiró en 1959. Tiene en su haber 49 victorias en 49 enfrentamientos, es decir, siempre ganó. Se fue invicto. De esas 49 victorias, 43 fueron por knockout. Estas cifras lo convierten en una leyenda del boxeo. Rocky Marciano tenía mentalidad de ganador. Cuando Rocky subía al ring, subía repitiéndose a sí mismo. Soy el mejor, soy el campeón. Soy el mejor, soy el campeón. Él no decía, voy a probar suerte, vamos a intentarlo o voy a dar lo mejor de mí. No, nada de eso. Rocky subía diciendo, soy el mejor, soy el campeón. Años después, la leyenda diría, los campeones no salen a intentarlo, no salen a ver cómo les va. Los campeones salen a ganar, si no, no salen. Rocky Marciano es el Rocky de la vida real. Nació en 1923 y es hijo de una familia de migrantes italianos. Nació y creció en medio de la pobreza. A los ocho meses de nacido tuvo que enfrentar su primera prueba, la neumonía. Su padre, un migrante dedicado a la zapatería, era muy duro con el pequeño Rocky. Siempre le decía que no era bueno con el cerebro y que por eso debía usar la fuerza bruta. Tú no eres inteligente, por eso debes usar los puños. Le solía repetir, Rocky se creyó ese cuento y por eso nunca quiso estudiar. Más bien confeccionó un saco de boxeo y colgó en un árbol que había frente a su casa y allí, mañana, tarde y noche, se dedicaba a ensayar. En tanto, trabajaba como repartidor y cargador de cerveza, obrero de la construcción, trabajador del ferrocarril y zapatero. En 1943, estallada la Segunda Guerra Mundial, Rocky Marciano se enroló en el ejército y fue enviado a Europa, en concreto a Gales. Fue en las Fuerzas Armadas donde empezó a boxear más en serio y tras una exitosa carrera amateur, en 1948, a los 28 años, Rocky Marciano se convierte en un profesional del boxeo. Nadie daba un centavo por Rocky Marciano. Todos lo veían como el fracasado de Filadelfia. Algunos decían que ya estaba viejo para dedicarse al boxeo. Incluso, los periodistas y algunos críticos decían que no tenía la técnica que el box exige. Un viejo entrenador dijo, Rocky no tiene mucha técnica, pero su fortaleza es que golpea como nadie. Si lo miras, no tiene técnica, pero tiene corazón y eso es suficiente para ganar. En una entrevista, Rocky comentó que ser campeón no es fácil. Para ser un campeón tienes que hacer muchos sacrificios. Mi filosofía es muy simple. Yo entreno tan duro como pueda. Entreno y me olvido de mi contrincante. De él solo me acuerdo cuando estoy en el ring. Tras su primer combate y convertirse en campeón, Rocky hizo algo que emocionó a más de uno. Bueno, lo primero que he hecho al volver a mi barrio tras ser campeón fue ir a buscar a mi padre en la fábrica de zapatos. Él estaba en su lugar de trabajo. Le tomé su mano, la que tenía un zapato a medio hacer, y le he dicho, Papá, hoy fue tu último día en esta fábrica. Desde ese momento me he sentido un hombre completo. Completo.